Otra detención son estas dos, Miguel Ángel y José Iván. Ellos fueron detenidos por la Fiscalía del Estado de México con apoyo del Ejército Mexicano, de CONAO y de CONACE, tras cumplimentarle una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de Paola N., esto el 29 de junio en Huizquilucan, Estado de México. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, la víctima acudió en compañía de su hijo de cuatro años a una función de un circo en la Colonia Arenal. Al concluir el evento, se dirigen a abordar el vehículo, momento en que los hoy detenidos se aproximan en una motocicleta de la cual descendió Miguel Ángel, quien intenta despojar a la víctima de sus pertenencias y al oponer ella resistencia, fue asesinada con arma de fuego.